¿Quieres reaccionar la última de peso pluma? Vale, vamos a ver. Y luego ya vemos lo que dicen por aquí. Mejor. Si es así, ¿cómo cuidamos los maestros chocolateros? Rosa pastel. ¿Qué pasa criminales? Francia. Le Paris. Uy, Holanda. Alemania. Es que me encantan esos soniditos de guitarra. Los mexicanos son muy buenos para la música. De poca edad, pero bien listo, porque la verdad, siempre persisto para grande llegar, en mi cabeza siempre en mi papá, salvo los palvos que está junto a Dios, en mi cabeza lo que me enseñó. Es que además es un chuleta, porque es como mueve la boca, que hace muy, ¿sabes? Haces esa gesticulación. Pero la boca que viene está guapa, ¿eh? Como entra y ese flow mola mucho, ¿eh? Y los instrumentos con los mexicanos son muy buenos. Sí. La sabedcla de trompeta con guitarra, guau. Sí, 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 sí. En mi cabeza lo que me enseñó, sigo bien trucha haciendo negocios, allá por Amsterdam la muevo yo, y metemos gol en la sabenteción. Ahí va una clave para el que sabe, de su vida nos llevamos postre, un planecito si yo no mi parche, me prevesé, ¿qué le parece? Si se corona pues ya me enfiesté, como se dice mi guágale pues, ahí va una onza de rosa pastel, ese parche y me metes locos, las avionetas llevan el mandado como si fuéramos... Está ganando todo el rato de drogas. Sí. En la ecuación figurada, bueno, no tan figurada porque era bastante explícito. Pero sí, con la jerga mexicana y tal, pues las transacciones, el narcotráfico y la mercancía en general. Las avionetas llevan el mandado, como si fuéramos supermercado, el viejo lobo mi padrino foca, y va el saludón para el señorón, hasta el pueblo. Y ya sabe que es show, carna, pura doble frío. Chau, chau. Si no vas a pagar así el menos, puro rosa pastel. El rosa pastel creo que es por la Tuesday, que es una cocaína de diseño de color rosa. Y has visto Rosa pastel, has hecho ahí como una... Es que a mí me gusta mucho dejarme... En esas cosas, los gestos de la cara y eso me gusta muchísimo. Y este es bastante exagerado en los gestos, muy a lo tipo el uso, ¿sabes? Y eso me mola. Está guay. Es muy bueno, tío. Vamos a ver de aquí un tiempecito el cambio que van a hacer de videoclips y eso verás. Sí, sí. Y te digo que mucha gente le va a meter este rollo también. Con estas bases y no creo que con el mismo flow porque es difícil si no me lo mamás desde niño. Pero... Está muy guapo. Está muy guapo, tío. Este chaval es un chaval que está muy pegado y se va a pegar mucho. Y es que encima parece que es así, esa personalidad arrolladora. Sí. Parece un tío que... Seguro de sí mismo. Muy bien seguro. Seguro de sí mismo. Solo con su forma de hablar, de... A ver, vamos a acabarla. Brutal, tío. Muy bueno, muy bueno. Está muy guapa. A mí es que esa sensación de descubrir un artista nuevo y que no saber nada de él, lástima no haberlo conocido antes. Y que encima te guste. Sí, sí. A mí esa sensación me encanta porque ahora me pongo a investigar y me cojo las canciones que más me gustan, las meto en una lista, en otra y... ¡Wow! Qué guay. Me mola mucho, chavales. Chavales.